...el verano con una previsión de millones de desplazamientos y en la que la carretera es la gran protagonista. El tráfico prevé que para este fin de semana en las carreteras como la que nos encontramos de acceso y salida a la ciudad de Alicante se registren hasta 700.000 desplazamientos. En concreto la A31, la A7 entre Alicante y Villena, la N332 en dirección La Vega Baja y la ya saturada AP7 serán los puntos en los que mayor movilidad se vea durante este fin de semana en la primera gran operación salida de verano. Se trata de un inicio de vacaciones en el que la población tiene ganas de disfrutar del primer verano sin restricciones. Muchísimas después del COVID, imagínate. Ahora mismo estoy de vacaciones y este verano me iba a ir a Galicia unos días y muy bien. Tenemos ganas después de una temporada bastante intensa de trabajo y más con las complicaciones que nos ha podido dar el coronavirus. Estamos con muchas ganas del mar, venimos de una ciudad con río así que estamos todos los días en la playa. Aunque eso sí, siempre con precaución. Los contagios del coronavirus están aumentando, vamos a estar en sitios de multitudes. La pandemia no ha terminado, yo soy médico, no lo he dicho, pero efectivamente nunca hemos dejado de recomendar que se lleven mascarillas en lugares cerrados y con acumulación de gente. Yo creo que es una cuestión de prudencia. Por su parte, el aeropuerto de Alicante tiene programados más de 600 vuelos para este primer fin de semana de julio.